4 y 46 minutos de la tarde, esta hora sean todas y todos bienvenidos a esta nueva jornada parlamentaria con parte del Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Y como lo estás viendo a través de nuestras pantallas, nos encontramos exactamente desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde en pocos minutos iniciará de manera oficial esta nueva jornada parlamentaria, esta sesión ordinaria convocada por la Honorable Asamblea Nacional. Como estamos viendo a través de las pantallas de ANTV, la señal del pueblo legislador ya dijo presente el presidente del Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez. Hoy se estiman que sean cinco puntos debatidos hoy en esta jornada parlamentaria. El primero de ellos es el proyecto de acuerdo en saludación del Día del Maestro y de la Maestra. Recordemos que se celebra en la República Bolivariana de Venezuela desde 1932 bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez. Hace 90 años, el 15 de enero se decretó además a escala nacional. También se tiene previsto la designación de los integrantes de las comisiones permanentes de esta Honorable Asamblea Nacional contemplada en el artículo 27, reglamento de interior y de debates de esta Honorable Asamblea Nacional. Tema que además había sido también discutido en su primera instancia en la sesión más reciente. También se tiene previsto como tercer punto que sería la primera discusión del proyecto de ley reforma a la ley de defensa del patrimonio cultural. Recordemos que este instrumento legal tiene como objetivo el rescate, la preservación, la restauración, la revitalización y el mantenimiento y defensa del patrimonio cultural del país. Recordemos que no solamente contamos con hermosas obras arquitectónicas en nuestro país, sino también tenemos la universidad, la que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día también bajo un trabajo de rehabilitación y recuperación por parte del Estado venezolano. En cuarto punto se tiene previsto que es la designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Esto integrante también y enmarcado en el artículo 130, reglamento interior y de debates. Que busca este cuarto punto que es la designación de representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Bueno, que se elegirá por mayoría calificada un representante por parte de la Asamblea Nacional y este diputado electo rendirá cuenta e informará oportunamente todo cuanto acontezca en el seno del Consejo de Estado. Será el vínculo directo por parte de la Asamblea Nacional ante el tren ministerial liderado por el presidente constitucional de nuestro país, Nicolás Maduro Moros. Y el quinto punto se tiene previsto la segunda discusión del proyecto de ley reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ya esto había sido aprobado en su primera instancia. Recordemos que fue el jefe de la bancada revolucionaria, diputado de Estado Cayo Rondón, quien elevaba este orden del día ante la Honorable Asamblea Nacional. De esta manera inicia la sesión. Escuchemos. A las actas de la sesión ordinaria del día jueves 13 de enero de 2022 y la sesión especial del día sábado 15 de enero de 2022. Jueves 13 de enero de 2022, sesión ordinaria número 1, acta número 2. Previo, anuncio de secretaría de la existencia del cuórum reglamentario. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta, María Iri Varela Rangel, la secretaria Rosalba Gil Pacheco y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión de instalación correspondiente al día miércoles 5 de enero de 2022, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicación a suscrita por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por la diputada Cariela Elismar Aray Medina, presidenta del Parlamento Indígena de América, grupo parlamentario venezolano, donde informa la conformación de la Junta Directiva del Parlamento Indígena de América, quedando conformada de la siguiente manera, presidenta, diputada Cariela Elismar Aray Medina, primero vicepresidente, diputado José Nelson Mario Martínez, segunda vicepresidenta, diputada Keila María Marín Atencio, diputado secretario, ciudadano Roberto José Delgado y subsecretaria ciudadana Yasmili Palmar. El tercer punto estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado William Alberto Parada Arguello, por el estado Tachera, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este punto, el presidente sometió a votación la solicitud de separación temporal del cargo, que anda aprobada por mayoría calificada. El cuarto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por la diputada Aidez Zoraida Parra Medina, del estado Tachera, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente sometió a votación la solicitud de separación temporal del cargo, quedando aprobada por las dos terceras partes de la plenaria. En el quinto punto, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, secretario general del Partido Alianza para el Cambio, a través de la cual informa la designación de los voceros de dicho partido, quedando como vocero principal el diputado por el estado del Tamacuro, Leonardo Humberto Chirinos Uribe, y como vocero suplente, el diputado por el estado Tachera, William José Camacho Lugo. En el sexto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Cristóbal Eduardo Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Protección y Defensa Cultural, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta de orden del día, la cual una vez sometido a votación, resultó aprobada inmediatamente. Seguidamente, el presidente solicitó dar lectura del artículo 129 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Finalizada la lectura del artículo, el presidente instruyó a los bloques parlamentarios estadales para que en un plazo de siete días designen a tres representantes de la Asamblea Nacional ante los consejos locales de planificación de políticas públicas. Seguidamente, solicitó iniciar con el orden del día. Punto número uno del orden del día, presentación del programa básico anual 2022, de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. El presidente solicitó dar lectura al artículo 68 del Reglamento Interior y Debate. El presidente, posteriormente, concedió el derecho de palabra a los diputados Pedro Miguel Carreño Escobar y Rubel Antonio Lima Telles. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente ejerció el derecho de palabra exponiendo el programa básico legislativo anual 2022, el cual una vez sometido a votación fue aprobado por mayoría calificada. Punto número dos del orden del día, designación de los presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas e integrantes de las comisiones permanentes y comisiones especiales. De conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 27, número 11 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Gladys del Valle Requena y al diputado Alfonso Enrique Campos en su rumbo. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente designó a los diputados y los diputados que conformarán las directivas de las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional e inmediatamente sometió a votación dichas designaciones quedando aprobadas por mayoría calificada. Seguidamente, el presidente solicitó la ley de reforma del Tribunal Supremo de Justicia a fin de realizar su segunda discusión en la próxima sesión del día más tarde del orden del día. Se levanta la sesión ordinaria. Esto es el acta número 2. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día jueves 13 de enero de 2022 a cero con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Por favor, secretaria, sírvese a leer el acta de la sesión especial del sábado 15 de enero de 2022. Sesión especial número 1, acta número 3. Previo anuncio de la Secretaría de la Asistencia del Códromo Reglamentario el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaro abierta la sesión especial con la asistencia de la primera vicepresidenta María Iris Barrera Arángel, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, el doctor Michael Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Elvis Eduardo Hidrova Moroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República, el historiador Pedro Enrique Casadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Tarek William Zapp, Alavi Fiscal General de la República y el doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, las diputadas y los diputados y demás invitados e invitadas indicados en lista anexa. Seguidamente, presidente, ordenado a lectura la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resulta aprobada por unanimidad. Punto único. Mensaje anual por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Inmediatamente el presidente solicitó darle lectura al artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y concedió el derecho de palabra al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro. Una vez culminado el mensaje anual del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, el presidente de la Asamblea Nacional, ordenó a Secretaría la transcripción del discurso y su amplia divulgación en medios de comunicación y redes sociales. El presidente señaló que ha agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, tenemos la aprobación del acta correspondiente a la sesión especial del día 15 de enero de 2022. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Por favor, ciudadana secretaria, sirve a acelerar la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas o los diputados suplentes en lista anexa. Es todo este punto, señor presidente. Se designa una comisión conformada por las diputadas Asia Villegas, Gladys Requena y el diputado Timoteo Zambrano a los efectos de que revisen las credenciales de los suplentes a ser juramentados. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número 2. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Giuseppe Ángelo Carmelo Joffre Dallorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China y concurrente ante Mongolia. Estado presidente. Por favor, secretaria, remítalo a la Comisión Permanente de Política Exterior a los efectos de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 3. Comunicación suscrita por el diputado Didalco Bolívar Graterol, presidente del Partido Podemos, mediante el cual informa la designación como jefa de fracción parlamentario del Partido Podemos al diputado Jesús Alberto Santander López y como subjefa la diputada Isabel de los Ángeles Figueredo Aguilar. Esto, presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, presidente. Vamos a esperar unos minutos mientras se chequean las credenciales correspondientes. Enviado a una comisión permanente conformada por los diputados Timoteo Zambrano. Curiosamente hay más silencio en este espacio abierto que en el hemiciclo. Ante el poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Quizás se sienten incómodos con las guacamayas, bueno. Algo así siente la subsecretaria. Recordemos que en esta oportunidad... Aprovecho este pequeño receso para felicitar al cantautor, cultor y escribidor de cuentos, Cristóbal Jiménez, que hoy está de cumpleaños. Ciudadana Gladys Requena, por favor. Querida diputada, ¿se ha cumplido con el requisito de revisión de las credenciales de los diputados aseguramentados? Se han cumplido con los requisitos, presidente, todos de conformidad, revisadas cada una de las credenciales y además el certificado de la vacuna correspondiente para la tranquilidad de todos y todas, de manera pues que puede proceder a la juramentación. Muchísimas gracias. Por favor, ocupen sus jurores. Como es costumbre por parte del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, quien hará juramento de fe ante los nuevos diputados que se incorporan ante la Honorable Asamblea Nacional. Su respectiva juramentación, que ahora mismo, Jorge Rodríguez, agarré el micrófono y empiece el mismo de manera oficial. Ciudadana Yuset del Carmen Brito Valencillos y ciudadano Saúl Alexander Ocio Pedret. Juran ustedes, en el nombre de Dios, juran ustedes por la sangre liberada, la sangre derramada por los libertadores de América. Juran por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y de manera preponderante, cumplir con los deberes y obligaciones que le son inherentes en su condición de representantes del pueblo de Venezuela, debidamente electos como fueron, electo y electa como fueron, en los pasados comicios del 6 de diciembre del año 2020. Juran ustedes mantener la posición, la actitud, la dirección de esta Asamblea Nacional de recuperar la institucionalidad democrática del Parlamento venezolano. De hacer leyes buenas para el pueblo de Venezuela, leyes justas, leyes que acerquen a los ciudadanos y a las ciudadanas a la defensa de sus derechos, todos, incluidos y principalmente los derechos humanos. Juran cumplir con la obligación contralora que les es establecido en la Constitución respecto a los poderes públicos del Estado venezolano. Y principalmente, juran ustedes defender al pueblo que los eligió como diputada y como diputados. Juran defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva, que es, fue y será, por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestro cielo sagrado. Juran defender nuestros mares, nuestros ríos. Juran defender el honor y la vida en paz y prosperidad que se merecen las venezolanas y los venezolanos lo juran, si así lo hicieran, que Dios, que la patria y que el pueblo que los eligió como diputada y como diputado, os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputada. Felicitaciones, diputado. Por favor, ocupen sus curules correspondientes. Estos dos diputados que se desincorporan al Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellos, Josep Brito, diputado. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvese leer la propuesta del orden del día de hoy. Punto número uno, proyecto de acuerdo en salutación con motivo del día de la maestra y del maestro en la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Punto número tres, designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, de conformidad con la establecida en el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número cuatro, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el orden del día presentado hoy, por favor, hacer su conformidad con la señal de costumbre que ha aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo en salutación con motivo del día de la maestra y del maestro en la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Enrique Ramos. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. El día del maestro, recordemos que cada 15 de enero en la República Bolivariana se conmemora. Fue creado en 1932 bajo gobierno de Juan Vicente Gómez, hace 90 años. Es acto, un gremio, un sector importantísimo en nuestra sociedad que sin lugar a dudas ha sido reivindicado en tiempos de revolución. Ahí vemos palabras también del integrante de la Comisión Permanente de Salud, Ciencia, Tecnología e Información. Un saludo muy especial a nuestra Junta Directiva, al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a nuestra querida primera vicepresidenta, la doctora María Irés Valera. Afectuoso saludo a nuestra secretaria, Rosalba Gil. Hoy la patria, la república, celebra con entusiasmo cada 15 de enero un día muy especial. Quienes hemos decidido y hemos asumido la tarea de poder educar, formar a nuestra sociedad, esperamos ansiosos cada 15 de enero. Y este 15 de enero, fecha muy especial. Y desde esta Asamblea Nacional queremos reconocer a todos los hombres y mujeres que han dedicado con esfuerzo en pandemia, hay que resaltar el compromiso que le han puesto nuestros docentes, pedagogos, hombres y mujeres que se dedican al quehacer, a educar y a enseñar y a cultivar el conocimiento de la patria. También quiero aprovechar esta oportunidad que nos brinda la historia y dejar asentada en acta el reconocimiento para uno de los hombres que en estos últimos tiempos nos enseñó, nos comprometió y nos convocó a hacer con transparencia el ejercicio de la docencia. 15 de enero, este primer 15 de enero del año 2022, lamentablemente uno de los hombres que en cada escenario nos convocaba y siempre nos decía que viva la patria. Para ello, queremos reconocer a todos los hombres y mujeres, pero muy especialmente hombres y mujeres que se dedican al quehacer educativo, reconocer y darle aplauso a nuestro querido maestro, profesor Aristóbulo Isturi. Nos embarga la nostalgia, profesor, pero sabemos que quienes estamos en el ejercicio de la docencia seremos como usted. No descansaremos, no desmayaremos. El reconocimiento a toda familia, una escuela, miles de hombres y mujeres que han estado en cada hogar, en cada familia, que hoy se reencuentran en las instituciones educativas. Por eso, este 15 de enero fue una fecha y es una fecha de festejo para los docentes, de festejo en revolución, no hay duda. Esta es una patria que bien lo ha dicho y lo decía el profesor Aristóbulo Isturi, una patria de un gran salón de enseñanza para el conocimiento. Para ello, me permito con mucho respeto leer este acuerdo en salutación con motivo del Día del Maestro y de la Maestra en la República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que el día 15 de enero del año 2022, Venezuela celebra el Día del Maestro, una fecha que resalta la importancia y la importante labor de profesionales educativos y pedagogos del país y que se recuerdan a grandes docentes, como Andrés Bello, Simón Rodríguez, el maestro Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Félix Adán, entre otros, y más reciente decía a nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi, considerando que el día 15 de enero del año 2022 se celebran 90 años de la fundación de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, instancia que mantuvo la finalidad de luchar por la dignificación y derechos de los estudiantes, considerando que la convicción con que se realiza la labor docente en Venezuela no es más que un acto de profunda vocación y convicción de los principios pedagógicos que buscan construir una sociedad de mayor comprensión, tolerancia, convivencia, paz, integración y solidaridad entre todos los ciudadanos, considerando que el sistema de educación en la República Bolivariana de Venezuela es una política que orienta la acción del Estado venezolano para alcanzar los objetivos de bienestar, igualdad y justicia social. Acuerda, sumarse al júbilo que embarga a nuestros docentes por tan honrosa fecha. Segundo, promover los ejemplos de hombres, pedagogos, magníficos didactas de la educación popular e inclusiva, docentes insignes, promotores de republicanos, demócratas de espíritu, alimentadores del saber, liberadores de la conciencia. Tercero, reconocer la ardua labor que ejercen maestras y maestros, profesoras y profesores de todos los subsistemas de educación básica en la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, respaldar y acompañar las acciones en materia didáctica pedagógica que el Ministerio del Poder Popular para la Educación adelanta en materia del salto cualitativo a la transformación educativa. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 18 días del mes de enero de 2022, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Muy buenas tardes. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! La Comisión Permanente de Salud. Voy a dar la derecha de palabra al diputado Bruno Galo. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes. A todos los diputados, especialmente a la Junta Directiva, queremos sumarnos al júbilo que nos produce este homenaje a quienes, con su incansable y casi siempre mal pagada labor, han ido construyendo una educación a tientas. Parecemos herederos de la España negra, que en toda su literatura y en su cine más contemporáneo, muestra cómo a los maestros se les ha maltratado históricamente. Es fácil hoy homenajear a maestros de la talla de Andrés Bello, quien en las letras latinoamericanas, en la gramática española, es un gigante. También es fácil homenajear a Simón Rodríguez y su educación laica, práctica, racional, en una sociedad colonial de educación religiosa y atada a moralismos atávicos medievales. También es fácil homenajear al maestro Prieto Figueroa, ese que invitaba a los maestros a ser críticos, a empinarse frente a la realidad, a luchar por mejores días para ellos y para su sociedad. Por supuesto que quienes nos formamos en una cierta izquierda que proclamaba a voz en cuello una educación crítica, científica, impugnadora de lo establecido, siempre vamos a pelear, a luchar por mejores tiempos para los maestros. Lo que se vuelve un poco más difícil en estos días es homenajear a los maestros como Rosa, mi amiga de la Guayra, Luis León, sindicalista guayleño. Porque lo que no podemos olvidar es que el 15 de enero lo que se celebra es que por primera vez los maestros caraqueños se organizaron en algo parecido a un sindicato que les permitía la dictadura de Juan Vicente Gómez. Hoy los trabajadores, y muy especialmente los maestros, requieren la revitalización de sus organizaciones gremiales y sindicales. Y requieren el reconocimiento de derechos, entre ellos el derecho a exigir mejor calidad de vida. A los maestros de a pie, a los maestros que a veces tienen salarios por debajo del costo de movilizarse hasta la escuela a atender en precarias condiciones a sus alumnos, a esos maestros quiero rendirle un homenaje especial y pedirle a esta asamblea el compromiso para mejorar sus condiciones de vida, para trabajar duro a pesar de las adversidades y brindarle mejores salarios, mejor asistencia social y mejor formación para mantenerse al día en los conocimientos pedagógicos contemporáneos y para responder mejor a los retos de los tiempos. Gracias y por supuesto, votamos con ambas manos un reconocimiento a nuestros maestros que con tantas dificultades abordan sus tareas cotidianas. Voy a dejar en el derecho a palabra al diputado Gilberto Jiménez Prieto. Saludos respetuosos a los que integran la Junta Directiva de esta Honorable Asamblea Nacional, colegas diputados. Con muchísimo respeto, yo no sé si es la única persona que esto le pasa, pero cada vez que yo escucho una intervención de algún diputado de la oposición, pareciera como que existe una especie de amnesia selectiva, como que solamente recordamos lo que nos interesa recordar. No es meramente discursivo cuando hablamos nosotros de la Cuarta República. Es un hito histórico que hicimos con la llegada de la Revolución, cuando el comandante Chávez se hizo presidente de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, yo quiero que hagamos este ejercicio de memoria. ¿Qué pasaba con los maestros y las maestras cuando salían a defender en las calles las reivindicaciones, salariales de la situación de vida de los maestros y las maestras? ¿Qué sucedía con nuestros adultos mayores cuando salían a las calles? ¿Cómo eran tratados por esos gobiernos de partidos que hoy conforman esta alianza democrática? ¿Cómo se hacen llamar? Gobiernos adecos copellanos que, bueno, sacaban las ballenas y agredían con gas lacrimógeno a estos héroes y heroínas de la patria. En Revolución es fundamental hacer un proceso de transformación. Prieto Figueroa consideraba la educación como una herramienta de transformación de la sociedad. Y efectivamente, tenemos que formar hombres y mujeres nuevas. Son los maestros y las maestras los llamados a impulsar ese proceso de transformación. Quiero una cifra, ejercicio de memoria, sencillo. Un profesor que tenía 30 horas semanales ganaba un salario de 355 dólares en el periodo que Chávez fue presidente de la República Bolivariana. Esos eran los salarios de un docente. En la reactivación que impulsó la revolución con el IPASMED, porque muchos podrán decir, estas personas que tienen falla de memoria, que el IPASMED fue creado por gobiernos de la Cuarta República, pero fue reactivado en Revolución. Y gracias a esa reactivación, el sector de maestros y de maestras podía adquirir créditos para viviendas, para vehículos, para adquirir línea blanca, por ejemplo, en Revolución. Un HCM digno, servicio funerario digno, la adquisición de medicamentos a través de una red de farmacias importantísima, esa era el nivel de calidad de vida que obtuvo este importante sector en Revolución. En Revolución. Y que se vino, recibió un golpe certero por un bloqueo criminal cruel y salvaje que ha sido impulsado justamente por voceros de esta oposición que hoy vienen a ufanarse de venir a defender aquí en este escenario digamos la calidad de vida de los maestros y de las maestras. Yo creo que aquí estamos bien claros, pero siempre hay que hacer este importante ejercicio de memoria histórica, que no nos borren la memoria, que recordemos lo que sufrió el pueblo venezolano en los gobiernos adeco copellanos de la Cuarta República y cómo han sido reivindicados no solamente los maestros, sino los trabajadores en Revolución. Por eso yo quiero pedirles a nuestros colegas que aquí están y que debemos hacer este ejercicio de memoria de manera constante en todos los escenarios donde nos toque hablar para que el pueblo venezolano, sobre todo la juventud, no olvide lo terrible de esa historia venezolana durante la Cuarta República y que hemos logrado nosotros reivindicar a nuestros maestros, a nuestros maestras, definitivamente a estos héroes anónimos que siguen hoy en día, héroes y heroínas que siguen hoy en día, a pesar de las difíciles circunstancias que tienen a causa del bloqueo impulsado por voceros en la oposición, siguen impartiendo clases en las aulas en nuestro país y formando la nueva generación. Yo les pido a ustedes que con mucho entusiasmo y haciendo el ejercicio de memoria aprobemos este acuerdo para rendir este tributo a los maestros y a las maestras de la patria. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Yo a veces noto como una cierta acción ambivalente en algunos discursos de algunos diputados aquí donde dicen apruebo el acuerdo, pero fíjense que esto, pero apruebo el acuerdo, pero nos queremos, pero pum, tiran por manpuesto, ¿no? Como si de algún modo no terminan convirtiéndose en heraldos del bloqueo, se frotan las manos. Porque es fácil pararse aquí a señalar las dificultades que estamos viviendo en Venezuela en los actuales momentos sin ir a cuáles son las verdaderas causas, cuáles son las raíces de esas dificultades y sin señalar o al menos reconocer los inmensos esfuerzos que se hacen para que a pesar de ser como somos hoy en día el país que más sanciones ha recibido en los últimos cuatro años en la historia del planeta Tierra, aún así garantizarle seguridad, alimentación, educación, viviendas, cultura, recreación al pueblo de Venezuela. De coherencia no se van a morir algunos diputados y diputadas. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, el acuerdo con salutación con motivo del Día de la Maestra y del Maestro en la República Bolivariana de Venezuela hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad. Típico, debería decir. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Roberto Mesutti. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. La primera discusión del proyecto de ley de reforma a la ley de defensa del patrimonio cultural. Lo habíamos escuchado también en la consulta pública, que este sería un instrumento legal que tendrá como objetivo rescate, preservación, restauración, revitalización, mantenimiento y defensa del patrimonio cultural del país. Entre uno de esos patrimonios, por supuesto, la inigualable Universidad Central de Venezuela, hoy en día rehabilitada y recuperada por el Estado venezolano. Roberto Mesutti, esta hora se expresa. Buenas tardes a la Junta Directiva de nuestra Honorable Asamblea Nacional. Saludos al doctor presidente de esta asamblea, Jorge Rodríguez, a la doctora Iris Varela, primera vicepresidenta. También un saludo caluroso, afectuoso, a la secretaria general de nuestro movimiento de Movimiento Somos Venezuela y segunda vicepresidenta de esta asamblea, la diputada Vanessa Montero, nuestra secretaria Rosalba Gil, su secretaria. Todo el pueblo de Venezuela, diputados y diputadas, estamos aquí para presentar una propuesta, una propuesta de ley de reforma parcial de la ley de defensa y protección del patrimonio cultural. Esta propuesta surge precisamente del trabajo que tuvimos finalizando este año 2021, junto a nuestro querido y recordado profesor, el diputado E. Arle Herrera, para quien pide un fuerte aplauso. Junto con todo el grupo de diputados y diputadas, también allí estuvo nuestra querida diputada Carmen Márquez, haciendo ese trabajo de hormiguita y una propuesta coherente debido a que, como ustedes saben, existe una ley de patrimonio cultural que data desde el año 1993 y no está cónsona con el mandato de nuestra Carta Magna. Allí, en los espacios del antiguo CONA, aquel instituto, la Comisión Nacional de Cultura, ese instituto también conocido en la Cuarta República como el COÑAC, vaya usted a saber por qué. Lo cierto es que tenemos esa deuda con la sociedad de nosotros poner la ley que tenemos actualmente, que data del 93, cónsona con esa constitución catalogada como una de las mejores del planeta, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos dimos en el año 1999. Yo quisiera que ustedes me permitieran, por favor, leerles brevemente el artículo 99 de nuestra Constitución, que reza de la siguiente manera. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la Administración Cultural Pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible. La memoria histórica de la Nación, los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes. Cumpliendo el mandato que nos da la Carta Magna en su artículo 99, nosotros hemos propuesto 13 artículos que hemos definido en este proyecto que hoy vamos a entregar ante esta honorable Asamblea. Pero quisiera compartir con todas y todos ustedes cuatro puntos fundamentales que aquí nosotros estamos desarrollando, que son, se incluye como primer punto el concepto de patrimonio inmaterial o patrimonio viviente, que fue la denominación que le diera a la UNESCO en su convención del año 2003. También se plantea el nuevo esquema de funcionamiento y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural, un instituto que le debemos dar mayores responsabilidades y atribuciones para que haga un extraordinario trabajo en defensa y cuidado no solamente de los objetos y la acumulación de bienes materiales, sino en este caso también de los inmateriales. Se establece la forma del régimen punitivo actualizado a la realidad que vive el país y como un cuarto punto, se crea el Consejo Consultivo del Patrimonio Cultural Venezolano que servirá de consulta del Ejecutivo Nacional. Vale destacar que en la ley que estamos nosotros proponiendo reformar, allí solamente se tocaba el concepto de patrimonio cultural. Ahora viene a añadirse el concepto de patrimonio inmaterial. Esto debido a que nosotros debemos de incluir en la ley el cuidado, la defensa, la protección a nuestra idiosincrasia, a nuestra venezolanidad, a nuestra identidad nacional, al hombre, a la mujer, a los cultores, a los creadores, a la inventiva, a la creación, que antes estaba totalmente desemparada en esta ley. Es por esa razón y considerando que esta es una ley, más allá de las ambigüedades que nuestros compatriotas de la oposición puedan presentar en esta asamblea, una ley que protege los intereses de todas y todos los venezolanos por igual, sin distensión de clase, etnia, religión o ideología política, pedimos desde nuestra Honorable Comisión de Cultura y Recreación la aprobación por unanimidad de este proyecto de ley. Es todo, señor Presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Javier Segovia. Muy buenas tardes. Directiva de la Asamblea Nacional, doctor José Rodríguez, Primera Vicepresidenta Iris Varela, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, esta alianza democrática votará en favor de este proyecto de reforma de ley de defensa y protección del patrimonio cultural, dado que la cultura es un derecho humano y este proyecto está alineado con la Constitución y con los nuevos tiempos que vive nuestro país. Por esa razón, ya que la cultura es un todo, desde la gastronomía, el arte, la fe, el folclor, las costumbres, el idioma, que merece un cuidado especial, una protección especial del Estado, estamos de acuerdo en votar en favor de este proyecto. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Buenas tardes. Gracias, diputado. Voy a someter entonces a consideración de la plenaria la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo, por favor, manifestarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado en primera discusión la ley de reforma parcial de la ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Se remite entonces a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, ciudadano diputado Cristóbal Jiménez, a los acuerdos, a los efectos de una profunda discusión, una profunda consulta con el pueblo de Venezuela, con los cultores, con las cultoras, con los movimientos culturales, con los patrimonios intangibles, con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a los efectos de elaborar el informe y traer para segunda discusión. Es esta la primera ley aprobada en este ejercicio del año 2022. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase leer el artículo 130 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Artículo 130. Un diputado o diputada representará a la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Dicha representación se elegirá al comienzo de cada periodo anual en fecha acordada por la Asamblea Nacional dentro de los siete días continuos siguientes a su instalación y mediante votación realizada en la forma que establece el artículo 8 de este reglamento en cuanto sea aplicable. Quien represente a la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado rendirá cuenta a aquella de sus actos e informará oportunamente de todo cuanto acontezca en el seno del Consejo que no tenga carácter reservado. Asimismo, se obliga a coordinar con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional los términos en que ejerza dicha representación. Esto, señor presidente. Como todos ustedes saben, quien ha representado a esta Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado es un diputado con amplia experiencia en materia de acción y representación en organismos, en altos organismos del Estado venezolano. Fue presidente de esta Asamblea Nacional, ministro del presidente Chávez en varias oportunidades, también proviene de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y fue gobernador también del Estado Carabobo. Por sus méritos y por el desempeño que ha tenido en la representación de esta Asamblea ante el Consejo de Estado, por el brillo que ha significado tener a una persona de estas características en representación de todas ustedes, diputadas y diputados, yo quisiera proponer que ratificáramos como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado al diputado Francisco Ameliach. Voy a someter a consideración de la Asamblea Nacional, las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con ratificar al diputado Francisco Ameliach como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, por favor, sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado, ciudadana secretaria, por favor, sírvanse informar al Ejecutivo Nacional y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela de la designación del diputado Francisco Ameliach Horta. Cuarto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número cuatro, segunda discusión del proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es, Presidente. Antes de dar inicio a la lectura del articulado tal cual como está establecido, artículo por artículo, títulos, epígrafes, etcétera, yo quisiera dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón a los efectos de que se sirva rendir informe del trabajo realizado en la consulta pública para los efectos de esta reforma de ley. Esta sesión ordinaria el jefe de la bancada revolucionaria ante el Parlamento Nacional Diosdado Cabello Rondón. Recordemos que inicia de manera oficial esta segunda discusión del proyecto de la reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Este mismo diputado Diosdado Cabello Rondón había sido quien daría a conocer en la sesión pasada los argumentos justificativos para la modificación de este instrumento legal. Hace pocos segundos también había sido ratificado en su cargo como representante. Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, colegas parlamentarios. Quiero saludarlos y además no solo saludarlos, sino desearles que tengan buena salud y que seamos capaces de cuidarnos y entrecuidarnos, ¿no? El COVID no está jugando para nada. El COVID está desatado de alguna manera y nosotros somos los primeros responsables en cuidarnos, en tener las medidas mínimas para evitar que su propagación sea más fuerte de lo que hasta ahora ha venido siendo. Y que no se, no caigamos en el cuento que este no hace nada, no se hace. Lo que no está demostrado cuáles son las secuelas que deja, que pudieran ser peor en todo caso. Bueno, ya nosotros presentamos, estando en el punto, presentamos nosotros la propuesta de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Presentamos en primera discusión, presentamos nuestra exposición de motivo, de motivo fue aprobada aquí en esta Asamblea Nacional y luego le dimos cumplimiento a los establecidos en nuestra constitución y en la ley para ir a una discusión y una revisión. Pedimos que el que tuviera alguna observación la hiciera llegar, se designó una comisión, la Comisión de Política Interior para su discusión, se hicieron mesas de trabajo, mesas de trabajo donde estaba el Poder Judicial donde estuvo el Poder Ciudadano, donde estuvo el Poder Popular y el Parlamento Comunal, donde estuvieron las escuelas de derechos y colegios de abogados y una donde estuvieron la defensa pública y se recibieron propuestas. Luego, como es lógico en este tipo de evaluaciones y de reformas, se establece allí lo que va a quedar en la ley, el articulado. Ese articulado, hoy nosotros podemos decir que tenemos ya una conclusión del trabajo y una propuesta que se le va a hacer al país sobre la reforma de esta ley. Algunos pudieran pensar que aún faltan muchas más cosas, ¿no? Algunos pudieran pensar que es insuficiente. nosotros creemos que se adapta al tiempo que vivimos y no solo que se adapta al tiempo que vivimos sino a las necesidades y a los retos que tenemos por delante. Porque uno de los planteamientos principales que se hizo en este caso tenía que ver fundamentalmente con hacer el sistema judicial mucho más ágil garantizando a los ciudadanos su derecho a la legítima defensa, la presunción de inocencia, unas condiciones esenciales, la preservación de sus derechos humanos y de ahí surge pues esta propuesta que trajo al Parlamento el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, donde se hacía un planteamiento pues de reducir el número de magistrados, eso ha sido asumido y aprovechamos nosotros en medio de la situación de hacer una reforma un poco más integrada, una reforma que lleva a la revisión del comité de postulaciones necesarias, había algunos reclamos de sectores de la sociedad civil que manifestaban que estaban siendo dejados por fuera en las propuestas y no ha sido fácil, si nosotros comparamos al Poder Judicial de Venezuela de hace 25 años es más no, no lleguemos tan lejos de hace 20 años con el sistema judicial que tiene Venezuela en este momento hemos dado saltos exponenciales y ha habido un gran avance en el país en el tema del sistema de justicia, que hay errores claro, está dirigido por seres humanos que hay inconvenientes claro que sí por eso son las reformas que faltan algunas cosas sí faltan que probablemente luego tengamos que volver a revisar ese es nuestro trabajo ese es nuestro trabajo hoy día nosotros podemos presentar ante esta plenaria la propuesta integral con repito con mesas de trabajo donde hubo la discusión los aportes estuvieron presentes allí todos los parlamentarios que quisieron fue convocada todos los que quisieron participar pudieron hacer su propuesta al final quedará aquello que tiene mayor consenso y es lo que hoy esta plenaria va a presentar señor presidente señora vicepresidenta que va a presentar ante esta ante esta asamblea para que se haga la reforma y que comencemos nosotros o sigamos mejor dicho en el trabajo encomendado por el consejo de estado de esta nación para revisar todo el sistema judicial y hacer una revolución en el sistema judicial eso lo hemos venido hemos ido avanzando creemos que este paso es fundamental para seguir también avanzando en ese sentido y es una tarea que todos los días le encontramos razones para hacerlo señor presidente yo puedo en este momento rendir cuenta de este trabajo y de presentar ante esta plenaria para que sea leído la reforma planteada por los diputados y las diputadas de la asamblea nacional consultada repito con sectores del poder judicial poder ciudadano poder popular y parlamento comunal escuelas de derechos y colegios de abogados y la defensa pública es todo señor presidente muchas gracias querido diputado voy a dejar en el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa sí presidente la la comisión como bien lo señalaba el diputado cabello se reunió con sus integrantes y con parlamentarios invitados ella era una jornada larguísima de casi 11 horas que lleva este trabajo de producto final yo tengo unas observaciones presidente solo de carácter semántico que me encantaría incorporarlas al momento de la discusión cuando se vaya al artículo por artículo solamente para agregar algo pero creo que fue bien consensuada la discusión de esta ley nosotros tenemos algunas observaciones que no son ninguna de carácter de fondo sino en el cuanto a la redacción para una mejor explicación y cuando estemos en en uno de estos artículos quisiera hacer relato de las fuentes auxiliares del derecho en cuanto a lo que es el espíritu del legislador para no entrar en la redundancia de la redacción de algunos artículos es todo señor presidente gracias diputado bueno play ball pues ciudadana secretaria por favor sírvase leer todo lo concerniente a esta reforma de ley incluidos los artículos los epígrafes los títulos y las disposiciones transitorias y finales correspondientes por favor título de la ley proyecto de reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia en consideración se considera aprobado el título de la ley siguiente punto artículo 1 se reforma el artículo 8 el cual queda redactado de la siguiente manera perdón secretaria título de la ley es ley orgánica de reforma no ya no es un proyecto bueno título de la ley ley orgánica de reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia en consideración se considera aprobado siguiente artículo 1 se reforma el artículo 8 el cual queda redactado de la forma siguiente epígrafe integración estado presidente en consideración el artículo 1 aprobado siguiente artículo 8 la sala constitucional estará integrada por cinco magistradas o magistrados y las demás salas por tres magistradas o magistrados cada una de las salas tendrá un secretario o una secretaria y una o un algo así es todo presidente en consideración aprobado siguiente artículo 2 se incorpora un parágrafo al artículo 25 quedando redactado de la forma siguiente artículo 25 son competencias de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia la facultad de la sala constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su competencia no abarcan la modificación del contenido de las leyes en todo caso en resguardo de la seguridad jurídica si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa la sala deberá así referirlo para que la asamblea nacional en uso de sus facultades constitucionales realice las modificaciones o reformas a que hubiere lugar es todo presidente en consideración adelante diputado rondero señor presidente colegas parlamentarios para apoyar el artículo propuesto en mención además se mantiene el control concentrado de constitucionalidad en cabeza de la sala constitucional del tribunal supremo pero a través del instrumento legal propio que es esta asamblea nacional es todo señor presidente gracias diputado en consideración entonces aprobado siguiente artículo 3 se reforma el numeral 6 del artículo 36 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe atribuciones administrativas estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 36 el tribunal supremo de justicia tiene las siguientes atribuciones numeral 6 nombrar y juramentar a las jueces y jueces de la república conforme a lo previsto en el artículo 255 de la constitución de la república bolivariana de venezuela estado presidente en consideración adelante diputado feliz tarde bendiciones para todos presidente tenemos acá una propuesta de la alianza es para colocar donde establece el artículo nombrar y juramentar sería bueno también remover porque es la única instancia que el tribunal supremo de justicia nombra juramenta pero que también remueve a solo jueces y jueces del país esta es nuestra propuesta diputado carreño micrófono para el diputado carreño ya diputado artículo 255 primer párrafo final los jueces o juezas solo podrán ser removidos o removidas o suspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley la ley propenderá la profesionalización que ya está establecida en la constitución en consideración aprobado siguiente artículo 4 se reforma el artículo 38 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe periodo y procedimiento de designación es todo presidente en consideración aprobado siguiente artículo 38 las magistradas y magistrados del tribunal supremo de justicia serán designadas o designados por la asamblea nacional por un periodo único de 12 años mediante el procedimiento siguiente cuando sea recibida la segunda preselección que consigne el poder ciudadano de conformidad con el artículo 264 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y esta ley la asamblea nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en sesión plenaria que sea convocada por lo menos con tres días hábiles de anticipación es todo presidente comisión general por favor diputado carreño diputado correa aquí la ley orgánica de la ley reforma de la ley del TSJ un instrumento legal que por supuesto ya había dicho el jefe del bloque de la patria ante el parlamento venezolano que ha sido discutido por el colegio de abogados también se han recibido las propuestas por parte de la defensa pública y mesas de trabajo con los aportes del pueblo venezolano él decía claramente que hay que avanzar a una gran revisión del sistema judicial venezolano entre ellos en algunos artículos ya quedado de manera oficial se habla del artículo 38 que las y los magistrados serán designados por la honorable asamblea nacional por un tiempo de 12 años así ha sido leído por secretaría también se ha dicho que se reforma el artículo 8 también ellos hacían referencia al artículo 2 de este instrumento legal que son condiciones y competencias del tribunal supremo de justicia decidir sobre los asuntos de su competencia también decía en el artículo 36 de este instrumento legal que el TSJ nombrará a los jueces y juezas de la república bolivariana de venezuela y esto por supuesto también da paso al artículo 4 que se reforma de manera oficial el artículo 38 que habla sobre los periodos constitucionales en esta oportunidad como ya hemos dicho el artículo 38 de este nuevo instrumento legal de esta ley reforma la ley orgánica del tribunal supremo de justicia estima que las y los magistrados serán designados por la honorable asamblea nacional por un tiempo de 12 años así ha sido leído vamos a proponer luego de hecha la comisión general que se agregue lo siguiente el último párrafo señala la asamblea nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en sesión plenaria que sea convocado por lo menos con tres días hábiles de anticipación agregar cumplida tres sesiones consecutivas en que no se logre la mayoría calificada coma la elección de las magistradas y magistrados se realizará por mayoría simple adelante diputado cabello gracias gracias señor presidente es para seguir redundando sobre la la razón de esto porque discutimos nosotros allá pero cuando la asamblea nacional tiene que designar al poder de los ciudadanos tiene que designar por ejemplo al fiscal del ministerio público en caso de no ponerse de acuerdo las dos terceras partes el tribunal supremo de justicia asume esa responsabilidad por el tema pues de la omisión legislativa en este caso en la sala constitucional del TCJ en este caso de no estar de acuerdo no puede el mismo TCJ asumir la función y autonombrar sus magistrados por eso es que pasamos acá de dos terceras partes a mayoría simple era la explicación que quizás nos faltaba señor magistrado perdón señor presidente gracias diputado cabello en consideración el artículo 38 con la adición que fue propuesta desde la comisión general se considera aprobado siguiente entonces para que quede claro el artículo 38 señala porque el artículo 264 de la constitución señala que la ley establecerá el procedimiento de elección de las magistradas y los magistrados ¿cuál es ese procedimiento entonces? tres sesiones con mayoría calificada se busca la mayoría calificada de no lograrse pasamos a mayoría simple ¿queda claro? diputado Correa lo que usted señala lo que usted señala de no lograrse sería en caso porque es una condición que se daría en caso de no lograrse sería por mayoría simple en caso es importante que se agregue esto gracias por la corrección de estilo diputado Correa en consideración se considera aprobado siguiente artículo 5 se reforma el artículo 45 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe designación de suplentes es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 45 las y los suplentes de las magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia serán designadas o designados por la asamblea nacional por un único periodo de seis años mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros las magistradas y magistrados suplentes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 263 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y esta ley las o los suplentes prestarán juramento ante la asamblea nacional de conformidad con lo que dispone esta ley yo tengo dos observaciones ya le voy a dar la palabra al diputado Carreño diputado Cabello la primera de ellas es que debe agregarse lo correspondiente a la a las tres sesiones con dos terceras partes y si no vamos a mayoría simple y la segunda es que este es el único caso de poder público escogido por la asamblea nacional donde los suplentes no tienen el mismo periodo de los principales correspondientes entonces propongo que se agregue que los suplentes pueden optar a un siguiente periodo único es decir que puedan tener una posibilidad de reelección en sus cargos los suplentes que tengan seis años con posibilidad de reelección una vez ¿estamos de acuerdo? la secretaria no está de acuerdo adelante secretaria faltaron dos líneas adelante secretaria vamos a leer completo el artículo 45 por favor leo artículo 45 las y los suplentes de las magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia serán designadas o designados por la asamblea nacional por un único periodo de seis años mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros las magistradas y magistrados suplentes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 263 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y esta ley las o los suplentes prestarán juramento ante la asamblea nacional de conformidad con lo que dispone esta ley en ningún caso se nombrarán con jueces para conformar las salas ni para cubrir faltas accidentales de las magistradas o magistrados es todo presidente esas dos lineecitas que faltaban secretaria se las trae bueno en consideración del artículo agregándole entonces lo correspondiente a las tres sesiones ordinarias buscando la mayoría calificada en caso en cuyo caso en caso contrario se procede a la elección por mayoría simple y además señalar que los suplentes podrán optar a una reelección en sus cargos como magistrada o magistrado en consideración diputado ¿cuál de los dos va a hablar? rondero sí presidente hay que suprimir la palabra único para que tenga sentido el artículo por eso fue que usted se confundió hay que decir que por un periodo de seis años y podrán ser reelegidas o reelegidos por un periodo igual correcto suprímase la palabra único estoy de acuerdo en consideración con las correcciones las diputadas y diputadas que tienen de acuerdo cuando hay correcciones hay que votar queda aprobado el artículo 45 con las correcciones siguiente artículo 6 se reforma el artículo 64 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe naturaleza sede reglamento interno es todo presidente en consideración el epígrafe ha aprobado siguiente artículo 64 el comité de postulaciones judiciales es un órgano asesor para la selección de las candidatas o candidatos a magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia igualmente asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de las juezas o jueces de la competencia disciplinaria su sede estará en la asamblea nacional el comité de postulaciones judiciales dictará su reglamento interno de organización y funcionamiento es todo presidente en consideración el artículo 64 diputado rondero si presidente el espíritu del artículo 255 constitucional es que el comité de postulaciones sea el asesor para la designación de todos los funcionarios judiciales en virtud de lo cual hay que suprimir la última parte que dice de la competencia disciplinaria y quedaría entonces y diría el comité de postulaciones judiciales que es un órgano asesor para la selección de candidatos o candidatos a magistrada o magistrados del tribunal supremo igualmente asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de la jueza o jueces y quitar de la competencia disciplinaria ¿cuál es la propuesta? suprimir de la competencia disciplinaria y que el comité de postulaciones sea asesor para la designación de todos los jueces de todos los jueces y todas las juezas claro si puede designar los magistrados del tribunal supremo ¿por qué no puede asesorar para la designación de los jueces de la menor categoría? Diputado Correa Presidente y en ese mismo artículo donde señala colegios electorales es jurados no colegios colegios es una cosa que no tiene que ver con esto es más como la elección de los Estados Unidos es jurados de los circuitos electorales judiciales Gracias diputado Dejo en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón Gracias señor presidente este tema de los colegios o jurados no es un capricho es constitucional la constitución del artículo 255 dice los jurados de los circuitos judiciales entonces el artículo habla de colegios electorales judiciales el término correcto es los jurados de los circuitos judiciales de acuerdo al artículo 255 ah pero yo no puedo calmado calmado diputados sit down gracias habla de la constitución menos mal que tiene esta poca al diputado Correa porque el grito que pegó si tiene COVID se acabó la mayoría calificada la propuesta del diputado Rondero implica suprimir la digamos la cualidad de los jueces para lo cual esta asamblea nacional asesorará su selección diputado Carreño señor presidente colegas parlamentarios el artículo 64 viene contenido así en la ley original y además de ello fue sometido a un profundo debate donde estaban presentes los diputados opositores yo no sé si por protagonismo o gana de figuración luego de estar de acuerdo y presentar una propuesta consensuada piden la palabra para oponerse a algo que fue aprobado en la sesión de la comisión de todos modos tiene sus razones que la elección o elección de la jueza de la competencia disciplinaria esté dentro de los circuitos electorales como establece la constitución circuitos judiciales electorales entonces hay una hay una propuesta consensuada que señala cambiarlo de colegios electorales por jurado de los circuitos judiciales en eso estamos de acuerdo todos sí aprobada esa parte y luego está lo correspondiente a la elección de las juezas o jueces de la competencia disciplinaria donde no hay acuerdo entonces paso a votar la propuesta que hizo el diputado rondero que se supriman las palabras de la competencia disciplinaria las diputadas y diputados que estén de acuerdo con esa supresión hacerlo con la señal de costumbre diputado rondero vote en contra negado diputado entonces queda aprobado el artículo 64 tal cual como ha sido establecido siguiente artículo 7 se reforma el artículo 65 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe funcionamiento del comité de postulaciones judiciales es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 65 el comité de postulaciones judiciales está integrado por 15 miembros designados por la plenaria de la asamblea nacional con las dos terceras partes de sus miembros de los cuales 5 son diputados o diputadas y 10 serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad a tal efecto la asamblea nacional nombrará la comisión preliminar integrada por 5 diputadas o diputados la cual deberá realizar una convocatoria de las postuladas y postulados de la sociedad que será objeto de amplia divulgación por todos los medios disponibles incluyendo su publicación en la página web de la asamblea nacional y por lo menos tres veces en tres diarios de circulación nacional la comisión preliminar se encargará de recibir preseleccionar y remitir a la plenaria de la asamblea nacional mediante un proceso público y transparente las postuladas o postulados por los diferentes sectores de la sociedad para integrar el comité de postulaciones judiciales procurando asegurar la paridad de género y la participación de los grupos que puedan ser discriminados marginados o vulnerables una vez designado dicho comité las o los integrantes de la comisión preliminar pasan a formar parte del mismo el comité de postulaciones judiciales funcionará por un periodo de dos años es todo presidente voy a dejar en la derecha de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón gracias señor presidente no solo para una observación y una propuesta de modificación si bien nosotros estamos abriendo el espacio para la sociedad civil nosotros no podemos perder lo que han llamado la sociedad civil en algún momento no podemos perder de vista que el órgano rector es la asamblea nacional tal como está propuesto serían 15 miembros 5 diputados y 10 postulados por la sociedad los diputados que llevan la rectoría del acto quedarían en minoría la propuesta es que en reconocimiento de esa rectoría en vez de 5 diputados perdón en vez de 15 miembros sean 21 y en vez de 5 diputados sean 11 y 10 de la sociedad digo esto para darle el equilibrio el órgano rector sigue manteniendo pues la rectoría de manera total es la propuesta señor presidente gracias diputado además ya hay un precedente y es que el comité de postulación para las autoridades electorales para el poder electoral se conforman de esa manera 11 diputados y 10 de la sociedad civil entonces voy a someter a consideración el artículo 65 con la modificación que propone el diputado Diosdado Cabello es decir queda la redacción exactamente como fue leído y se modifica la conformación de 15 miembros por 21 miembros 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil las diputadas y diputados que estén de acuerdo con esta modificación por favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto artículo 8 se reforma el artículo 69 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe quórum deliberaciones y decisiones es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 69 el comité de postulaciones judiciales se instalará al día siguiente de la última designación de sus miembros elegirá por mayoría absoluta de su seno a la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente y fuera de su seno a la secretaria o secretario para sus deliberaciones requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y tomará sus decisiones con el voto favorable de la mayoría de los presentes esto del artículo presidente en consideración el artículo 69 aprobado siguiente artículo 9 se reforma el artículo 81 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe inspectoría general de tribunales en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 81 la inspectoría general de tribunales tendrá como función esencial la inspección y vigilancia de los tribunales de la república de conformidad con la ley conforme a las políticas que sean dictadas por la sala plena la inspectoría general de tribunales estará dirigida por la inspectora o inspector general de tribunales el cual será designado por la asamblea nacional conforme al procedimiento establecido para la designación de las magistradas o magistrados en ningún caso podrá ocupar este cargo las magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia la inspectora o inspector general de tribunales deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 263 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y esta ley para las magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia esto es señor presidente en consideración este importante artículo diputado correa presidente aquí tendríamos dos cosas una propuesta al final luego de magistrado del tribunal supremo de justicia en una terna que presente a la asamblea nacional el poder ciudadano para ser cónsono con todo lo que viene en la redacción del artículo y otra cosa presidente aquí nos faltaría la durabilidad el periodo de este inspector general la durabilidad la durabilidad y por cuánto sería el no entonces eh cuánto tiempo cuánto tiempo presidente sería el ejercicio de este inspector general cada cuánto tiempo lo renovaríamos esa función entonces le repito para que quede la propuesta por secretaría al final de la lectura donde señala y esta ley para los magistrados magistrados de la asamblea de justicia en una terna que presente a la asamblea nacional el poder ciudadano que esto vendría a complementar lo anterior y que usted y que esta cámara señale el periodo para el cual va a ejercer funciones el el inspector general de tribunales diputado artículo 81 y artículo 82 de la ley que no está siendo sujeto a modificación perdón artículo 81 establece la inspectoría general de tribunales estará dirigida estará dirigida por el inspector o inspectora general de tribunales el cual será de libre nombramiento y remoción de la sala plena presidente pero es que ahora es por la asamblea nacional correcto comisión general diputado cabello diputado correa aquí la asamblea y la asamblea y la asamblea y la asamblea esta discusión de la ley reforma la ley orgánica del tribunal supremo de justicia hasta ahora han sido diferentes los artículos de este instrumento legal que han sido modificados como por ejemplo uno de ellos el artículo 38 que estima que el tiempo ahora máximo de los magistrados y magistradas del tribunal supremo justicia serán de 12 años electos así por la honorable asamblea nacional también se hablaba del tema de los suplentes quien tendrán un tiempo estimado único de 6 años con opción para una pues nueva puesta del periodo constitucional ellos también se referían un poco a lo que sería la modificación de el artículo 64 con respecto al comité de postulaciones judiciales quien tendrá la facultad de asesorar a los colegios para la elección de los jueces y juezas de la república bolivariana de venezuela también decía que el comité de postulaciones quedará con 25 21 miembros corricos 11 diputados o diputadas de la honorable asamblea nacional y 10 de la sociedad civil ellos también se referían que a la decisión de los y las magistrados será facultad y decisión de asignación por parte de la honorable asamblea nacional y una vez se cumpla el periodo de 3 sesiones donde no se haya tomado la decisión para esta conformación del tribunal supremo de justicia se hará en una nueva sesión ordinaria con mayoría mínima calificada quien tendrá la decisión de elegir a las y los magistrados del tribunal supremo de justicia diosdado cabello rondón quien fue el diputado que en su momento además dada la justificación el argumento de este instrumento legal decía claramente que se hacía necesario avanzar para una gran revisión del sistema judicial de la república bolivariana de venezuela él decía además que este instrumento legal estaba basado en propuestas elevadas por parte de la defensoría pública del colegio de abogados también se había extendido por todo el país mesas de trabajo y también se habían recibido propuestas por parte del poder popular organizado definitivamente ha sido una sesión bastante fructífera también su primera instancia se aprobó el proyecto de acuerdo de saludación del día del maestro recordemos que se celebra en nuestro país cada 15 de enero y que fue creado en 1932 bajo el gobierno Juan Vicente Gómez exactamente hace 90 años también se dio la primera discusión del proyecto de ley reforma la ley de defensa del patrimonio cultural lo decía también el integrante de la comisión permanente de cultura y recreación de la honorable asamblea nacional diputado Roberto Mezuti que decía que este instrumento legal tiene como objetivo rescate preservación restauración revitalización y mantenimiento y defensa del patrimonio cultural del país entre esos patrimonios recordemos que tenemos la universidad la que vence la sombra la universidad central de Venezuela hoy en día bueno rehabilitada ha sido acondicionada nuevamente por el estado venezolano Roberto Mezuti también pedía en su primera instancia y daba lectura el artículo 99 de la carta mano nacional sobre que el estado fomentará y garantizará la protección del patrimonio cultural tangible e intangible también hacía referencia a la ley de patrimonio cultural de 1993 él decía que se hace necesario bueno la modificación de este instrumento legal que esté consona con la realidad de la república bolivariana de Venezuela también en tercer punto se daba la discusión y la aprobación además la designación de representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado esto es marcado en el artículo 130 de reglamento interno y de debate de la honorable asamblea nacional y recordemos que bueno que esta función la tiene un diputado quien será electo y rendirá además cuenta e informará oportunamente todo lo que acontezca en el seno del consejo y en esta oportunidad fue ratificado el diputado francisco amelias quien ya venía teniendo esta responsabilidad por mayoría del parlamento quien lo había bueno elegido el año pasado y que en esta oportunidad bueno ha sido ratificado y en este punto en el cuarto punto que se está debatiendo además esto ha sido se agrega lo de los tiempos a sus curules por favor vamos a escuchar a diputados a sus curules vamos a la palabra al diputado Diosdado Cabello si querés lo de ahí mismo Diosdado si ese punto judicial venezolano a través de sus leyes y además pedía y instaba a todos a sumarse a esta gran convocatoria decía que todas las modificaciones se habían hecho bajo mesas de trabajo aportes de la sociedad civil de los colegios de abogados y de jueces y juezas Diosdado Cabello Rondón por favor micrófono para el diputado gracias señor presidente en base a la discusión que hubo nosotros proponemos ya queda claro que los quien sea designado en esta inspectoría general de tribunales debe hacerse de acuerdo al procedimiento establecido para la designación de magistrados o magistradas ¿qué significa eso? que el comité de postulaciones es el encargado de hacer el proceso ahora lo que lo que faltaría aquí es definir el tiempo para el cual durante el cual va a ejercer sus funciones nosotros proponemos ante esta plenaria que sea un tiempo de siete años igual nadie debe alarmarse por el tiempo de siete años porque los procedimientos para remover a un funcionario por ejemplo un magistrado están establecidos los procedimientos para remover a un funcionario que tenga un laxo están establecidos eso no debe preocuparnos en este caso entonces proponemos concretamente presidente que el laxo sea de siete años y eso tiene tiene que ver pues por la delicada función que va a cumplir el inspector o inspectora de tribunal puede ser después del segundo párrafo que termina así en ningún caso podrán ocupar este cargo las magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia punto el inspector general de tribunales ejercerá sus funciones por un periodo de siete años así listo en consideración con la modificación la única modificación establecida es el periodo de funciones del inspector general de tribunales las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con esa modificación por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto artículo 83 la escuela perdón artículo 10 se reforma el artículo 83 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe escuela nacional de la magistratura estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 83 la escuela nacional de la magistratura es el centro de formación de las juezas y jueces así como de las demás servidoras y servidores del poder judicial conforme a las políticas que sean dictadas por la sala plena la escuela nacional de la magistratura debe cumplir con la función esencial e indelegable de profesionalización de las juezas y jueces para lo cual mantendrá estrechas relaciones con las universidades y demás centros de formación académica nacionales e internacionales la directora o director de la escuela nacional de la magistratura será de libre nombramiento y remoción de la sala plena en ningún caso podrán ocupar este cargo las magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia en ejercicio de sus funciones es todo el artículo señor presidente tiene la palabra el diputado Diosdado Cabello Rondón gracias señor presidente bueno aquí es una dos observaciones la primera tiene que ver con la importancia de esta escuela nacional de la magistratura y el planteamiento es el siguiente aquí debe quedar claro también que el nombramiento de quien va a estar al frente de esta escuela nacional de la magistratura debido a la importancia así como nosotros nombramos a los magistrados a las magistradas nombramos al inspector de tribunales debería ser la asamblea nacional quien asuma esta responsabilidad la asamblea nacional designe al director o directora de la escuela de la magistratura y propongo formalmente que se le agregue el segundo párrafo de acuerdo con la escuela de la magistratura se le agregue el segundo párrafo del artículo 81 que dice diría en este caso la escuela nacional de la magistratura estará dirigida por el director o directora de la escuela nacional de la magistratura el cual será designado por la asamblea nacional conforme al procedimiento establecido para la designación de los magistrados o magistradas en ningún caso podrá ocupar este cargo las magistradas o magistrados del tribunal supremo de justicia y tendrá una duración en sus funciones de 7 años exactamente igual y la segunda parte tiene que ver tiene que ver el último párrafo que dice la directora o directora de la escuela nacional de la magistratura será el libre nombramiento y remoción de la sala plena eso quedaría eliminado ¿por qué? porque va a ser nombrado por la comité de postulaciones judiciales exactamente igual que se nombra al inspector o los magistrados esa es la propuesta señor presidente gracias diputado entonces votaremos la propuesta implica que el director de la escuela nacional de la magistratura sea escogido por la asamblea nacional con los mismos procedimientos y requisitos que se establece para la selección de magistradas o magistrados y de inspectora o inspector general de tribunales un periodo de 7 años que se agregue en el articulado y que además se suprima las dos líneas del último párrafo que señalan la directora o director de la escuela nacional de la magistratura será del libre nombramiento y remoción de la sala plena es así la propuesta diputado cabello en consideración de las diputadas y diputadas del artículo con las modificaciones que propone el diputado Diosdado Cabello queda aprobado siguiente artículo 11 se reforma el artículo 126 quedando redactado de la forma siguiente epígrafe gaceta judicial en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 126 se crea la gaceta judicial de la república bolivariana de venezuela como órgano oficial de divulgación de los acuerdos y resoluciones del tribunal supremo de justicia así como de las notificaciones y carteles en los procesos seguidos ante el tribunal cuya publicación ordena esta ley las publicaciones contenidas en la gaceta judicial de la república bolivariana de venezuela tendrán fuerza de documento público sin perjuicio de que los actos en ella contenidos gocen de autenticidad a partir de su publicación en la página web del tribunal supremo de justicia o en el expediente por parte de la secretaría de la sala correspondiente la gaceta judicial de la república bolivariana de venezuela priorizará su formato electrónico y el tribunal supremo de justicia garantizará su distribución en todo momento en todo el territorio nacional estado presidente en consideración aprobado siguiente adelante diputado cabello gracias es para darle forma a la ley yo solicito que sea levantada la sanción de manera momentánea en el artículo 64 aprobado en el día de hoy y hago una corrección ante esta honorable asamblea la corrección tiene que ver que el artículo 64 quedó aprobado hoy de la siguiente manera el comité de postulaciones judiciales es un órgano asesor para la selección de las candidatas o candidatos a magistrados o magistrados del tribunal supremo de justicia habla solo de magistrados o magistradas del tribunal supremo de justicia pero nosotros estamos dándole al comité de postulaciones judiciales también la facultad para que lleve adelante el nombramiento del inspector de tribunales y el director o directora de la escuela de la magistratura el planteamiento es primero levantarle la sanción una vez levantada hacer esta corrección incorporarla al artículo 64 para su aprobación definitiva voy a someter a consideración de las diputadas y diputados el levantamiento de la sanción al artículo 61 aprobado el día de hoy las diputadas y diputadas que estén de acuerdo 64 perdón las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la señal de costumbre se levanta entonces la sanción ahora voy a someter a consideración la modificación propuesta por el diputado Diosdado Cabello las personas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 64 con las modificaciones hechas por el diputado Cabello por favor manifiestenlo con la señal de costumbre queda aprobado la sanción fue levantada con mayoría calificada podemos continuar ciudadana secretaria en cuenta presidente artículo 12 se reforma la disposición final primera quedando redactada de la forma siguiente primera el tribunal supremo de justicia dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley deberá proceder a la reorganización y reestructuración de su estructura y normas de funcionamiento interno conforme a lo previsto en este instrumento es todo presidente tenemos una pregunta respecto al artículo 126 no debe agregarse que además de que de la gaceta judicial publique acuerdos y resoluciones también incluya la sentencia diputado rondero presidente la praxis es que solamente los acuerdos y resoluciones del tribunal supremo se publican en la gaceta judicial y solamente se publican las sentencias que tienen carácter vinculante por ser producto de la interpretación constitucional o que sean vinculantes para el ejercicio o en función de su importancia pero imagínense que si en la gaceta judicial se publicaran todas las sentencias que dicta el tribunal en el transcurso de un año no alcanzaría el papel en todo el país en virtud de lo cual basta con que se publiquen en el propio expediente y que se publiquen en la página web del tribunal del supremo de justicia donde están disponibles para cualquiera que quiera acceder a ella correcto gracias diputado entonces volvamos al artículo 12 por favor ciudadanas secretarias quiero leerlo nuevamente artículo 12 artículo 12 se reforma la disposición final primera quedando redactada de la forma siguiente primera el tribunal supremo de justicia dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley deberá proceder a la reorganización y reestructuración de su estructura y normas de funcionamiento interno conforme a lo previsto en este instrumento es todo presidente en consideración aprobado siguiente artículo 13 se incorpora una disposición final segunda quedando redactada de la forma siguiente segunda la asamblea nacional procederá a la designación de los 20 magistradas y magistrados y sus suplentes de conformidad a lo establecido en esta ley las magistradas y magistrados del tribunal supremo de justicia que para la fecha de entrada en vigencia de esta ley no hayan culminado el periodo para el cual fueron designadas y designados podrán volver a postularse para ejercer estos cargos estado presidente en consideración diputado José Gregorio Correa una de las fuentes auxiliares del derecho presidente es el espíritu del legislador entonces esto como no no tenemos la claridad si quienes están en el ejercicio pueden aspirar la voluntad de esta de esta cámara sin dejarlo expreso en el artículo es que quienes estén y todavía tengan su periodo incompleto del que estén en ejercicio pueden aspirar de nuevo siempre y cuando reúnan con todos los requisitos y que sean electos por este comité de postulaciones y luego por la asamblea nacional digo esto para que quede claro como en el diario de debate quede el espíritu del legislador que creo que es el espíritu de esta cámara es todo señor presidente gracias diputado las diputadas y diputados que estén de acuerdo con esta disposición final segunda manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada la disposición final segunda con la correspondiente adición a el diario de debate a los efectos del espíritu del legislador siguiente punto artículo 14 se sustituyen la unidad tributaria como valor de referencia para la determinación de la competencia y las multas previstas en los artículos 26 86 121 122 y 123 siendo reemplazada por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el banco central de venezuela es todo presidente en consideración aprobado siguiente artículo 15 esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela es todo presidente en consideración el artículo 15 aprobado siguiente artículo 16 imprímase esta ley con la reforma aprobada y en un texto único aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda asegúrese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde correspondan con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley de publicaciones oficiales es todo presidente en consideración artículo 16 aprobado siguiente es todo de la ley señor presidente las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión la ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada en consecuencia se declara sancionada la ley orgánica del tribunal supremo de justicia y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación la felicito diputadas los felicito diputados ha sido un trabajo intenso desde el mismo día 30 de diciembre en que fueron convocadas y convocados a los efectos de cumplir con la iniciativa de reforma de ley en el marco establecido por la comisión de esta asamblea nacional para la revolución judicial y la iniciativa que ha tomado el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela de ir a fondo a una revolución judicial a una reforma judicial para que se garanticen los derechos al debido proceso a la administración de justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos felicitaciones diputadas y diputados siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente al concluir entonces se declara levantada la sesión queridas diputadas queridos diputados hoy ha sido un día histórico a los efectos de la revolución judicial en venezuela y quedan convocados para sesión ordinaria el próximo día jueves a las 4 de la tarde ha terminado oficialmente esta sesión ordinaria convocada por el día de hoy 18 de enero por parte de la honorable asamblea nacional y ha sido calificado de histórico esta aprobación de este instrumento legal en su segunda discusión que la ley reforma la ley orgánica del tribunal supremo de justicia que modificaciones nuevas tiene instrumento legal bueno que ahora serán 12 años así lo ha decidido por unanimidad esta honorable asamblea nacional 12 años en su cargo las y los magistrados del tribunal supremo de justicia así ya hablaban sobre la modificación de los artículos correspondiente a la suplencia que serían por 6 años con la opción también de optar a un segundo cargo también hablaban sobre la escuela nacional de la magistratura nacional de la república bolivariana de venezuela así que han sido un tópico de interés también lo ha dicho el jefe de la bancada revolucionaria por la honorable asamblea nacional el diputado Diosdado Cabellos Rondón él ha dicho que este día ha sido histórico que se ha cumplido ese mandato presidencial por parte de la autoridad nacional Nicolás Maduro Moros que es de hacer una verdadera revolución dentro del sistema judicial venezolano hoy en sesión ordinaria cuatro puntos han sido aprobados el segundo proyecto de acuerdo de salutación del día nacional del maestro recordemos que se celebra cada 15 de enero y además fue pautado hace 90 años en 1932 al gobierno de Juan Vicente Gómez también se dio la aprobación de la primera discusión del proyecto de ley de reforma la ley de defensa del patrimonio cultural que tiene como objetivo el rescate preservación restauración revitalización mantenimiento y defensa del patrimonio cultural del país el encargado además de presentar los justificativos de este instrumento legal era el integrante de la comisión permanente de cultura y recreación de la honorable asamblea nacional diputado Roberto Mesutti quien además decía que esto había sido iniciativa por el diputado E. Arles Ray vemos las imágenes en exclusivas por parte de nuestra pantalla ANTV y por supuesto se daba también en tercer punto como sería la designación de representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado esto es marcado en el artículo 130 de reglamento interior y de debate si ha sido ratificado Francisco Amelias esta es la información que hasta el momento se está generando desde la honorable asamblea nacional cuando son el reloj en Caracas, Venezuela hora local marca las 6 y 36 minutos de la tarde despedimos esta transmisión y así y así bien nos vemos